Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. Veamos que nos trae esta semana esta fuente de noticias que es el informe de Benjamin Fulford. ¿Estáis preparados? Pues aquí os dejo el informe. Los dementes fanáticos religiosos sionistas que han intentado durante años iniciar el Armagedón han fracasado una vez más en su último intento, esta vez en Siria. Ahora enfrentan serias repercusiones, posiblemente comenzando con una revolución en Francia. Antes de entrar en detalles, recordemos de qué se trata aquí. Es difícil para personas sensatas y basadas en la realidad entender que el establishment político y financiero occidental ha sido secuestrado por fanáticos religiosos que intentan llevar a cabo su interpretación de la profecía bíblica con el asesinato del 90% de la humanidad y la esclavización de los supervivientes. No obstante, la abrumadora evidencia muestra que esto es exactamente lo que está sucediendo. No presentaremos, una vez más, toda la evidencia aquí. Veremos lo que ha estado haciendo el yerno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner. La familia Kushner compró un edificio en 666 Fifth Avenue en Nueva York por encima de los precios del mercado. Y sí, a pesar de un importante intento de eliminar esta información de sitios web que no son de conspiración, podemos confirmar que Luthent Technologies tenía su base allí y que estaba desarrollando un chip RFID implantable. También debemos recordarnos a nosotros mismos que Kushner es un miembro de la secta radical Chabad que aspira a tener 2.800 esclavos para cada uno de sus seguidores después de que el resto de la humanidad muere. En otras palabras, es posible confirmar objetivamente que el yerno del presidente de los Estados Unidos es parte de un grupo que está tratando de convertir la siguiente profecía bíblica en realidad. Apocalipsis 13.16-18 también causa que todos, pequeños y grandes, tanto ricos como pobres, tanto libres como esclavos, sean marcados en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar o vender a menos que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre, y su número es 666. En este punto, vale la pena recordar a los lectores que este versículo es del Nuevo Testamento y no del Antiguo Testamento Judío, así que este no es un complot judío y estas personas no son verdaderos judíos, sino que adoran a Satanás. Una vez más, el viejo Adagiro, la verdad es más extraña que la ficción, se está convirtiendo en realidad. Ahora podemos comenzar a fijar esto en eventos de noticias recientes. Primero, la reunión de Trump con los líderes de Jabá del 29 de marzo. Después de conocer a esta gente, Donald Trump señaló su renuncia a seguir adelante con su alocada conspiración al anunciar que los Estados Unidos se retirarían de Siria. ¿Entonces qué pasó? ¿Por qué Trump ordenó de repente el ataque el viernes 13, de todas las fechas? La respuesta, según la CIA y otras fuentes, es que los locos sionistas házaros, desesperados por el colapso de su red de control, llevaron a cabo una campaña masiva para obligar a los Estados Unidos y a Rusia a comenzar la tercera guerra mundial y así iniciar su armagedón largamente planeado. La clave fue la redada en las oficinas del abogado de Donald Trump, Michael Cohen, el 9 de abril. El objetivo del ataque era encontrar material con el que chantajear a Trump y así obligarlo a ordenar un ataque contra las tropas rusas en Siria y comenzar la tercera guerra mundial, según fuentes de la CIA y el Pentágono. Dado que los casinos de Trump en Atlantic City se declararon en quiebra en 1991, 1992, 2004 y 2009 y dado que es probable que Trump haya sido rescatado por gángsteres rusos y otros personajes dudosos, no hay duda de que se encontró mucho material de chantaje. El mensaje es que el ejército de Estados Unidos está sólidamente detrás del presidente Trump y el mensaje a la élite está indicado por 9 a la izquierda y 11 a la derecha, dicen fuentes del Pentágono. Sin embargo, los militares de Estados Unidos siguieron adelante con el ataque del 13 de abril contra Siria debido a un acuerdo alcanzado con el ejército ruso y el gobierno sirio, explican las fuentes. En este acuerdo, el ejército estadounidense recibió tres objetivos autorizados dentro de Siria, un edificio abandonado programado para la demolición y dos bases aéreas vacías, para privar a los sionistas de una excusa para exponer la ropa sucia de Trump, mientras que al mismo tiempo evitan una guerra mundial. Además, los ataques con misiles sirios allanan el camino para la retirada de las tropas estadounidenses, y la frase misión cumplirá que Trump tuiteó estaba dirigida a George Bush Jr. y los perpetradores detrás del 11 de septiembre, dicen las fuentes del Pentágono. También ocurre que los satanistas házaros, sionistas, han gritado lobo han hecho la de Pedro con el que viene el lobo. Tantas veces, al menos seis, sobre el gobierno sirio que ataca a su propia gente con gas venenoso que incluso la mayoría con lavado de cerebro ya no cree en sus mentiras. Un meme después del último ataque mostró cuán ridícula era la historia oficial al señalar. Estamos bombardeando a Siria porque Siria está bombardeando a Siria. Y encima tenemos al secretario de prensa de la Casa Blanca, Sina Spicer, dijo el lunes que el objetivo de Estados Unidos es asegurarnos de que desestabilizamos Siria. El ejército de Estados Unidos también hizo otra movida contra el control de los medios de comunicación házaros al obligar a Martin Sorrell, el jefe de WPP, la mayor compañía de publicidad del mundo, a dimitir la semana pasada, dicen las fuentes del Pentágono. Además, el escándalo de Harvey Weinstein ha hundido las ambiciones presidenciales del CEO de Bobiger, señalan. Ahora habrá un contraataque aún más serio por este ataque, a Siria, basado en mentiras demostradas de forma fácil y amplia. Las primeras víctimas probablemente sean los gobiernos esclavistas de la mafia házara del Reino Unido y Francia. La situación en Francia se está volviendo especialmente crítica. Fabrice PJ Duvordi, asesor de Asuntos Exteriores del Consejo Nacional de Transición francés, hablando en nombre del Consejo, dijo que el ejército y la policía franceses están al borde de la rebelión abierta contra su gobierno impostor. Según Duvordi, una vez que el presidente francés Emmanuel Macron tomó el poder mediante una elección robada, pucherazo, inmediatamente se peleó con el respetado general Pierre de Villiers, lo que provocó su dimisión el 19 de julio de 2017. Su reemplazo por el general François Lecointre, y es mano siervo, cuya reputación está manchada por su participación en varias operaciones sucias en África y que no es respetado por sus pares, es uno de los muchos motivos de tensión con el ejército, dice. El Consejo de Transición informa que las huelgas están siendo llevadas a cabo por el Poder Judicial, la Policía Antidisturbios y la Policía Regular. Los jueces y abogados están molestos y han estado realizando huelgas porque las llamadas reformas judiciales están erosionando su poder y restringiendo los derechos humanos, dicen. Informan que las compañías republicanas de seguridad, o la Policía Antidisturbios, no están autorizadas por la ley a declararse en huelga, por lo que han llamado colectivamente a, mostrar, porque están agotados por la lucha contra estudiantes franceses, trabajadores sindicales y ambientalistas, muchos de los cuales son miembros de sus propias familias. La Guardia Nacional Francesa de 100.000 miembros ha tenido malas relaciones con Macron desde el comienzo de su gobierno y se está preparando para arrestar a todo el régimen, dice el Consejo. La situación se ha vuelto tan mala que Macron ha estacionado recientemente 500 tropas de la Unión Europea en el cuartel de la Guardia Francesa en Versalles, dicen. No solo eso, sino que el Consejo está recibiendo informes de mercenarios estacionados a lo largo de las fronteras belgas y alemanas con Francia. Contratar fuerzas extranjeras y o irregulares para la seguridad antidisturbios es en realidad una traición de libros de texto, si no es por la ley, al menos en la mente de nuestra gente y el personal militar, dice Diu Bordi. La orden de ataque sirio por parte de Macron está agravando la situación, dice. Nuestro gobierno impostor está culpando al presidente sirio Assad, citando inteligencia a la que no podemos acceder realmente, señala. Al final, los militares franceses dijeron que no podían enviar a su único portaaviones a participar en el ataque porque estaba en el muelle para reparaciones y, en cambio, un barco más pequeño disparó algunos misiles simbólicos. En cualquier caso, el Consejo de Transición dice que se está haciendo un gran esfuerzo para el 5 de mayo. Dice que los estudiantes de las universidades de Montpellier y Estrasburgo, durante sus asambleas generales, votaron a favor de la ocupación del Palacio del Elíseo en esa fecha. Probablemente lo sigan estudiantes de otras universidades muy pronto, agrega. Macron, por su parte, planea estar escondido en el remoto territorio del Pacífico Sur de Nueva Caledonia en esa fecha, señala. La República Francesa definitivamente está entrando en un modo severamente degradado. La transición se acerca, concluye Diu Bordi. Los medios británicos informan que la situación del gobierno esclavo de Teresa May en el Reino Unido también es cada vez más frágil después del ataque evidentemente absurdo contra Siria, que fue respaldado por menos de la cuarta parte de la población. May llevó a cabo el ataque sin un voto del parlamento porque ella sabía que iba a perder. El gobierno esclavo japonés de Shinzo Abe, si bien no participó en la última farsa siria, también se tambalea debido a la participación de Abe en la corrupción y los crímenes de guerra. Ahora hay enormes manifestaciones diarias frente al parlamento japonés que piden su dimisión. Mientras tanto, mientras el viejo orden continúa colapsándose, se observaron grandes movimientos hacia un mundo más cooperativo en la congregación de varias armadas en el Pacífico Sur, según fuentes de la CIA con base en Asia. Aquí está su informe. La razón real para que las marinas vayan al Océano Pacífico es que recientemente se encontró un gran depósito de elementos de minerales raros, re-rare-art-elements, usados en el programa espacial secreto a unas 600 millas al sur y al este de Tokio, Japón. Suficiente metal para mantener el programa espacial durante décadas. El problema es minar estos metales a una profundidad de hasta 3.000 metros, algo en lo que estaba trabajando el capitán retirado francés Jacques Cousteau cuando murió. Ahora su antiguo barco Calypso ha sido remodelado y actualizado con la última tecnología y está en la región ayudando a resolver esto, junto con barcos militares estadounidenses, chinos y rusos armados con sistemas de radar subacuático de alta tecnología. Aparentemente, también hay un depósito muy grande de elementos de tierras raras en el suelo del mar del sur de China, que incluye una gran cantidad de platino mezclado con PGM, Platinum Group Metals. Esta es otra razón para la gran muralla subacuática de China alrededor del perímetro de la línea de nueve juicios, Nine Dash Line, establecida por China en 1947. En un movimiento relacionado con esta apropiación de recursos, las fuentes del Pentágono dicen que la erupción del volcán Vanuatu puede disuadir a China de construir cualquier base militar tan cerca de Australia.